Dicen que soy lo peor que llego a tu vida Que solo vine pa' cansarte herida Y a quitarte la tranquilidad Dicen que en tu camino yo fui la espina Esa que te ha causado esa herida Que no ha podido sanar Dicen que soy culpable de tu sufrimiento Que solamente te daba tormento Y que nunca te supe valorar Dicen que tuviste un buen comportamiento Y que yo solo te daba del precio Que no te supe apreciar Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñe a adorar Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Para que sepan todo lo que yo he sufrido Para que entiendan que el culpable no soy yo Pa' que no digan que es de un mal hombre contigo Tu bien lo sabes Tu bien lo sabes Lo sé yo y lo sabe Dios Que pegaste Que pegaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te estuvo queriendo Y que te supo respetar Y que te supo respetar Que acabaste Con un amor puro y sincero Dicen que la culpa la tengo La culpa es tuya La culpa es tuya nada más El retoñito de Cuma y Claudio Claudio José Y en la ciudad bonita Julio César Galvis Dicen que tú nunca merecías un castigo Y que por mi culpa tú lo has vivido Que falsa historia acaban de inventar Diles que al contrario soy quien más ha sufrido Que me pusiste a andar otros caminos Y en el tuyo quería andar Dicen que tuviste muy buenos pretendientes Que me hayas escogido No lo entienden Porque no te iba a dar felicidad Pero yo era feliz Pero yo era feliz antes de conocerte Y un infeliz fui después de quererte Al conocer tu verdad Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñe la verdad de que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Tan solo di la verdad Tan solo di la verdad Como son las cosas Y pecaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te sufrir mucho Que siempre te estuvo queriendo La culpa La culpa es tuya La culpa es tuya nada más Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñe a adorar Pero dilo Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad